Mi nombre es Raúl, alias Jokuto, tengo 28 años, vengo de México y soy jugador de Street Fighter 2X. Yo ya sabía de Street Fighter 2 desde que tenía como 4 o 5 años. Allí en México se rezagaba un poco la escena de los arcades, entonces en el 96, 97, 98 todavía se veían máquinas de Street Fighter 2, seguía siendo popular. Es un juegazo del arte, la música, la jugabilidad, el tamaño de los personajes, eso no lo veía en la casa cuando jugaba Mario Bros. en el Nintendo, por ejemplo. Cuando lo vi fue una obsesión grandísima. Teníamos una revista nosotros en México que se llama Club Nintendo. Una vez de portada pusieron el Super Street Fighter 2X. Yo decía, wow, pero es que es Street Fighter 2 clásico, pero con barras de super, con otros movimientos, más vistoso, con un personaje nuevo que no sabemos ni tiene nombre, no tiene retrato, no tiene nada. Yo ya había visto juegos más nuevos, obviamente, para ese entonces, King of Fighters 97, 98, los alfas. Jugaron Street Fighter con mecánicas más recientes. Siempre tuve esa espinita para jugarlo. Y ya gracias a la emulación lo descubrí, me puse a jugarlo y desde ese entonces estaba enganchado en 2X. Gracias a los emuladores también descubrí que se podía jugar en línea. Cuando descubrí eso me metí a jugar y todo. Empecé con el Marvel vs. Cap como el primero, que era lo que más se jugaba. Igual podías jugar otras cosas como el Sunset Riders, como el Dungeons & Dragons de cuatro jugadores. Después descubrí que detrás de los juegos de pelea había torneos, había competencias, había una comunidad, gente que realmente se lo tomaba un poquito más en serio. A mí me gustaba la competitividad de eso, jugar contra otras personas, no nada más contra la máquina. Aprendí a jugar 2X un poco mejor, veía videos de los japoneses, guías, estrategias, me ayudaban también muchos de la comunidad. Cuando gané mi primer torneo en línea o quedé en cuarto, yo dije, ok, aquí hay algo y voy a intentarlo. Y eme aquí en Europa gracias al 2X, por ejemplo. Es como se debería jugar el personaje de la manera más óptima porque el movimiento más fuerte que tiene es el play en Barcelona. Cuando salta de la pared y te pega con el garrazo, te tira y lo puedes repetir hasta matarte y es muy difícil de ver y bloquear a veces. A mí siempre me gustó el personaje desde el primer Street 2, que cuando en su escenario cae la reja en el fondo y él puede subirse. Y él es el único personaje que tiene un arma, trae una garra, se ve genial el diseño. Yo empecé en 2X a jugar con Dalsim, con Ryu. Siempre que me había gustado Vega lo intenté jugar, pero dije, no, pues no sirve este personaje. Realmente no avienta poderes, no se ve tan vistoso como Ryu, como Dalsim. Jugué con alguien en línea que me ganó haciendo todo lo que debería ser Vega. Creo que así se juega, creo que sí puedo. Lo jugué, me gustó cómo se juega y desde ese entonces pues ya, pero realmente el estilo también lo trae, por ejemplo, Mao. Que si no es el mejor jugador del mundo, es el mejor jugador del mundo con Vega. He jugado muchísimo en Fightcade, jugaba 5 horas diarias, por ejemplo. Si es un torneo en línea, pues nada más me pongo a jugar unos días antes en Fightcade. Casi 199% de las veces son en Fightcade los torneos en línea. Pero si es presencial, yo tengo mi máquina, es una Capcom Impress. Tengo la placa original CPC2 de Super Turbo de 2X. Lo que hago es con la Conecto unos días antes de jugar presencial. Dejo de jugar en Fightcade. Más que nada para habituarme al tiempo diferente, porque presencial pues offline ya no hay retraso ni nada, ni latencia. Tener la memoria muscular de cómo hacer las cosas un poquito diferentes, que no cambia tanto. También intento relajarme para no presionarme de que tengo que ganar el torneo o ojalá que me vaya bien o nada. Me relajo, juego tantito, me pongo a escuchar música, lo que sea, juego a otras cosas. Una anécdota curiosa es que cuando gané uno de los mayores torneos de 2X en línea, que tuve una bolsa como de 4 mil dólares, el mismo día me puse a jugar Third Strike con unos amigos. Estábamos durmiendo después de eso, me dices, bueno, pero tú ganaste el torneo de 2X jugando Third Strike. O sea, tú ni siquiera te preparaste para jugar 2X como tal. Tú estabas jugando Third Strike un día antes, el mismo día estabas jugando Third Strike. Así es que si me pongo a jugar así súper seguido, horas, 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 me voy a cansar y ya no voy a rendir igual. Mi juego favorito de todos los tiempos es Battle of Garega. Es un shoot'em up vertical, está muy difícil. Este no me puedo desconectar todavía del mundo con él. Al revés, tengo que concentrarme muchísimo cuando lo juego, pero la estética y todo me encanta. Para desconectarme, por ejemplo, juegos como Mega Man acá, ya sea los de NES como el de maquinita también. Una distracción de 20 minutos, media hora. El Snow Bros también de maquinita. De repente quiero desestresar, no algo, lo conecto, 20 minutos, me lo paso en un crédito y ya está. Thunder Force 4, Streets of Rage 2, Castlevania 4 y Tortugas en el Tiempo. Conectarlos con un sistema de audio, la TLCRT y todo. Para meterme en la experiencia audiovisual y desconectar un poco más que jugar y así, ¿no? Es para disfrutar todo lo que traen esos juegos. Yo juego como venía el emulador. Eso sí, le cambié unas opciones que sí deben de cambiarse porque si no, sí se va a jugar peor. Le quité el V-Sync y le quité el Autoframe Skip. El Runa Head lo tengo en cero y juego en pantalla completa. Eso sí, para reducir todavía más el lag. Ahí en fuera, la verdad es que no me importa mucho el tema de Runa Head ni nada. Yo juego, juego, juego. Eso sí, voy a jugar con gente que nada más tenga de 110 máximo para abajo de milisegundos, no más. Porque esas son las condiciones idóneas. Empecé con Third Strike, así ya súper competitivo y en serio. Fue cuando salió G-GPO que podía jugar Third Strike. Al principio no me gustaba el juego para nada, muy tosco, el arte no estaba tan bien, la música no se me queda grabada. Nomás salía Río y Ken al principio del Steel Fighter 3. Después vi el parry de Daigo y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer como él. Me ponía a practicarlo en la versión de Play 2 hasta que me salió y todo. Me puse a jugarlo ya con más gente en G-GPO. Yo empecé con Alex, se me quedó Alex y ahorita uso Alex, Turian y Ken como mis principales. Alpha 2 y Alpha 3 fueron también, los jugué en su momento cuando estaba más chico. Ahí juego con Sakura en los dos. También se me hacen unos juegazos y me encanta cómo se juegan. Aunque realmente no haya muchos torneos ni nada de eso. Si me gusta el juego, busco siempre llevarlo a nivel más alto. Garou también recientemente como que tuvo un segundo aire para mí, uso a Grand. Me encanta y lo juego, también intento jugarlo más seguido. De hecho intento jugar los otros juegos más seguido que 2X ahorita. Si estuviera jugando 2X a diario, hasta ahorita yo creo que ya me hubiera aburrido. Después de jugarlo por 10 años, seguido, diario, horas, sí, sí, cansa. Ahorita lo que intento es jugar otras cosas excepto 2X. Pero 2X de todas formas sigue siendo mi Street Fighter favorito y eso es lo que más intento jugar. A lo que más le intento sacar provecho y lo que más me divierte. Entonces intento no jugarlo tanto para no bajarlo de ese pedestal en el que lo tengo. Yo me veo igual viajando, compitiendo, sea en el 6, sea en el 2X, compitiendo y jugando hasta que no pueda más. El torneo del 2016, Thunderstruck se llama, es en Monterrey, México. Tuvieron Street Fighter V, tuvieron Guilty Gear Exard, tuvieron Super Turbo y tuvieron Third Strike. Aparte de los juegos otros que juegan el Tekken, KOF XIV. Yo en ese entonces estaba jugando Street 5 muy en serio. Dije, bueno, pues voy a ir, voy a jugar el Street 5 y ya lo demás, lo que salga, pues igual lo sé jugar. Pero mi enfoque va a ser el Street 5. Y de repente estaba jugando el Street 5. Me llamaban para jugar Exard a medio match de Street 5. Yo terminando Exard tenía que ir a jugar a Super Turbo, que era en máquinas. Entonces me pasaba de las máquinas a las consolas cargando mi stick. Y luego de ahí a medio match me llamaban para jugar en Third Strike porque si no me iban a descalificar. De Third Strike otra vez me iba a Street 5 y así. Quedé en noveno en Street 5, que me pudo haber ido mejor. El match para pasar a Topo 8 estuvo súper cerrado, pero no se pudo. Gané Super Turbo, gané Third Strike y quedé cuarto en Guilty Gear. Entonces me fue bien, entre comillas, pero no lo volvería a hacer. Me concentraría nada más en un solo juego, en dos máximo. Sí, es algo cansado, la verdad. Precisamente en el Thundersault 2016 estaba jugando Guilty Gear después de mi match de Third Strike y quise hacer un parry. Y ahí no funciona nada de eso. Entonces me fui hacia enfrente y me comí un combo completo que casi me cuesta el match. Pero ya con más práctica aprendí a diferenciar cada juego entre sí. Aunque juegue el mismo personaje, por ejemplo, en el 5 juego con Vega y en el Super Turbo también. Pero si los juego al mismo tiempo, ya no se me van a cruzar los cables porque son diferentes mecánicas y todo. Sí tengo estilos particulares en cada juego. Y aparte de que los personajes no se mezclan. Por ejemplo, en Guilty Gear siempre usa Potemkin. Potemkin no se parece nada a Vega de Super Turbo. Todo lo contrario. El Potemkin es súper grande, tosco, se mueve muy lento. Y Vega, súper ágil, se mueve por toda la pantalla rapidísimo, etc. Alpha 2 tiene las sensibilidades del Street Fighter 2 original. Ese juego es icónico para muchísima gente, aunque no jueguen videojuegos ya, aunque no jueguen videojuegos de lucha. Sales a la calle a preguntarle a alguien de 35, 40 años que sí ha escuchado Street Fighter y te va a decir Hadouken. O sea, eso fue un fenómeno cultural y todo el mundo reconoce. Si ves a Ryu en la calle lo reconoces. Si ves a una máquina la reconoces. La música la reconocen. Y para mí Alpha 2 llegó a ese nivel de icónico. La música, si bien eran arreglos de la música de Street Fighter 2, de todas formas, algunas me parecen las canciones originales de tan bien hechas que están. Los escenarios se ven hermosos. Cuidaban los detalles de la historia, etc. Diálogos antes de las peleas, después de las peleas. Todo la verdad muy, los colores, la paleta de colores muy bonita. Y el Second Impact igual, de esa forma, tiene una paleta de colores muy bonita. Cuando ganas, después de los encuentros, literal tienes un mural de los personajes que sale derrotado y sale el ganador. Ocupa toda la pantalla eso y las ilustraciones son hermosas. La pantalla de selección de personajes también, como usan el rojo, el azul. El tema de la música está excelente también. También es una mezcla de varios géneros que eran populares en ese entonces. El house, el drum and bass, electrónica. Y realmente, a comparación del Third Strike, por ejemplo, puedo salir y puedo tararear ahorita el tema de Ibuki, de Second Impact, el tema de Rigo, el tema de Dudley. Y no tanto con el Third Strike. Si bien sí me lo sé y me da de memoria de tanto que lo he jugado, no se me hacen tan icónicos como en el Second Impact. Bueno, la comunidad en México, más que nada es de King of Fighters, la de Fighting Retro. King of Fighters 2002, eso es lo único que juegan. Yo ahí en Ciudad Juárez no tengo con quién jugar a Street Fighter. De repente voy con ellos a reunirme y así, ellos me conocen y todo. Pero es para echarnos unas cervezas, para jugar Street Food, para jugar otra cosa en Neo Geo que no sea King of Fighters 2002. Porque yo no lo sé jugar ni me gusta. Y es muy tarde para aprenderlo. Todos ellos me llevan 20 años de ventaja. En Estados Unidos ya es un poco más variado, allá siempre fue más popular Street Fighter, obviamente. Entonces sí es más fácil encontrar gente que juegue a Street Fighter, que comparta los gustos, etc. Y lo que me gusta más de la comunidad europea comparada con la comunidad americana, tanto en... Bueno, en Norteamérica, vamos a decir. Es que son muy preservacionistas. Tienen máquinas restauradas, Astro City, todo, corriendo con el hardware lo más original posible. Se preocupan porque todo esté funcionando bien. Se preocupan porque tengas la experiencia realmente auténtica de un centro de máquinas japonesas. Los japoneses igual se preocupan mucho por tener eso. Pero bueno, estas máquinas vienen de allá. Entonces, ahí es como si aquí te encontraras en la calle o en Francia te encontraras en la calle un Renault. O sea, obviamente, desde ahí el carro. Igual acá, o sea, las máquinas te vas a encontrar una en cada esquina en Japón. Eso me gusta mucho de esas comunidades, es que se preocupan por dar la experiencia verdadera de un fighting game japonés. Y que se pueda jugar bien, y se pueda ver bien, y se pueda escuchar bien.